de lo que luce ser final, luego continúa el capítulo 21 y como que arranca deprisa, aleluya, el Evangelio. Hijo y hija de abrados, antes de iluminarte el Señor sobre el particular, quiero que sepas que se propone como fecha probable de composición del Evangelio inspirado en Juan, y esto es importantísimo, se propone como fecha de composición del Evangelio inspirado en Juan la última década del primer siglo a partir de Jesús, alrededor, se propone como fecha de composición, alrededor de los años 90 al 100 de nuestra era, la última década del primer siglo. La Iglesia, y queremos hablar acerca de la Iglesia, porque Iglesia somos nosotros, debemos serlo, la Iglesia en esa última década del primer siglo, años 90 al 100, que es la fecha probable de composición del Evangelio, la Iglesia era una misionera dinámica, dinámica, el Señor está queriendo hablar a quien, la Iglesia era una misionera, dinámica, vibrante, también era una Iglesia, escucha bien, una Iglesia perseguida, era una misionera, era una misionera, era dinámica, era vibrante, y era una Iglesia perseguida, perseguida, pero siempre misionera, perseguida, pero siempre dinámica, perseguida, pero siempre perseverante, perseguida, pero siempre fiel. Para la época en que el Espíritu Santo inspira al autor de Juan, y por consiguiente, sobra decir al autor del capítulo 21, en donde arranca de nuevo el Evangelio, para ese tiempo, las persecuciones contra los seguidores de Jesús, del Mesías, habían ya comenzado desde, hacía mucho tiempo, y oficialmente, oficialmente, aunque ya habían comenzado hacía tiempo, ya, pero oficialmente, habían comenzado unos treinta, treinta años antes, antes de esa última década, antes del año noventa, alrededor, el diecinueve de julio, del año sesenta y cuatro, se desató en Roma, un, un, fuego, un incendio, que devastó, la ciudad, el diecinueve de julio, del año sesenta y cuatro, unos treinta años antes, de, de la, posición, del Evangelio de Juan, Juan, todavía vivía, el diecinueve de julio, de mil novecientes, del sesenta y cuatro, del sesenta y cuatro, se desató, un incendio, que devastó, toda la ciudad, no se sabe, hay muchas leyendas, pero, no se sabe de cierto, la causa, del fuego, ni que fuera, no se sabe de cierto, que fuera provocado, o premeditado, no se sabe de cierto, pero lo cierto, es que durante nueve días, estuvo ardiendo, Roma, como era de suponerse, el emperador, en ese tiempo, Nerón, culpó, a los seguidores, del camino, a los seguidores, del Mesías, a los seguidores, de Jesús, a quien se le llamaba, el camino, Nerón, convenientemente, culpó, a los seguidores, de Jesús, y facilitó, oficialmente, la persecución, contra, la iglesia, y los enamorados, de Jesús, fueron, el chivo expiatorio, que necesitaba, Nerón, para promover, su cuestionable, y delimitada, agenda política, está, también, de verdad, hijos, esta, esta, a mí me gusta decir, esa, me gusta decir, esta, primera, persecución, de una serie, hijos, de una serie, de, de por lo menos, diez, esa primera, sirvió, de modelo, para las que le seguirían, y con tal persecución, a partir, de, oficialmente, la primera, la crueldad, que sufrieron, los seguidores, del Señor Jesús, aumentaba, y se volvía, más y más, horripilante, fíjate, Nerón, y a partir, de Nerón, los otros, los emperadores romanos, y esto, no es leyenda, sometían, a los seguidores de Jesús, a lo inimaginable, entre otros, sadismos, y refinadas, crueldades, ¿sabes lo que hacían, los emperadores? Hacían, despellejar, los animales, y luego, mataban, a sus soldados, a que les cosieran, sobre la piel, de los seguidores de Jesús, los pellejos, de los animales, desolados, tratan de asimilar, eso un momento, despellejaban, los animales, y entonces, ese pellejo, ese pellejo, lo cosían, al cuerpo, de los seguidores, de Jesús, y entonces, desseguido, soltaban, una jauría, de perros, hambrientos, para el propósito, los habían dejado, sin comer, hambrientos, que se dan, sabes, a jauría, sobre los cuerpos, sangrientos, de los seguidores, de Jesús, para que se los, comieran, vivos, otro, de los tantos, espectáculos, porque era, espectáculo, para los romanos, otro, de los tantos, espectáculos, con los que se divertían, los emperadores romanos, era, escucha bien, y por eso, el día, precioso del bautismo, decía, a los bautizados, que recordaran, tal vez, que iba a decir algo, sobre túnicas y vestidos, pero, otra de las crueldades, de los sadismos, era vestir, a muchos, de los seguidores, de Jesús Cristo, con unos, camisones, que, con antelación, habían sido, los camisones, sumergidos, en cera, luego, colocaban, a los seguidores, de Jesús, así vestidos, colocaban, las columnas, humanas, enceradas, alrededor, de los jardines, privados, en donde, el emperador, celebraba, sus fiestas, y orgías, y a donde, acudían, sus invitados, entonces, mucho antes, de comenzar, a llegar, los invitados, se daban la orden, de encender, las entechas, humanas, vivos, los seguidores, de Jesús, de modo, que hubiera, la requerida, iluminación, para los jardines, de los jardines, de los jardines, de los jardines, Gracias.